¡Woohoo! ¡Sac! Mirá, ahí viene otro. Se hace que la gente no ha pasado nada. ¡Epa, epa, epa! Se arma el quilombo. El quilombo se va a armar. ¡Epa! ¡Ey! ¡Lo picó! ¡Epa, epa! Vamos a discutir. Che, este pescado es mío. ¿Te escuchaste? Hola amigos, ¿cómo va? Este es otro capítulo de La Vuelta al Mundo, no sé cómo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por los comentarios que dejan en el video. Hoy le vamos a mostrar con la cara. ¿O estoy con la cara? ¿No? Vamos a ir a una playa negra. Ahora estamos en época de lluvia. Está lloviendo la mayoría de los días. Estamos cerca del carnaval. Estamos en 17 de febrero. 17, 18 de febrero. Uno viaja, viste, y se olvida los días. Estamos en época de lluvia, me parece, porque llovió todos los días. La mejor parte para venir es en otro mes. Al llegar al final de esta playa, nos vamos a encontrar con esto, esta parte. Bueno, y hay que tomar ese camino. Llegás hasta esta estructura, esta es la playa. Eso es de la playa. No me dicen que acá los argentinos, vamos a la playa. Aquí, acá, dicen, vamos a la playa. Bueno, Caro. La playa. Está lloviendo y entonces nos quedamos hablando qué hacíamos en nuestros lugares para cortar la lluvia. Yo soy del sur de Santa Fe. En el sur de Santa Fe se hace una cruz de con sal para cortar la lluvia. Y la Caro me contó, Caro. ¿Vos ves? El Mar del Plata. Se entierra un huevo. ¿Y qué hacen ustedes en su lugar para cortar la lluvia? Tengan cuidado si llueve, que a veces pasan cosas como esta. Bueno, Caro. Llegamos a la carretera. Esta es la carretera. El camino es por ahí. Me van a chocar. La Caro me agarra. Porque, viste, acá le dan fuerte, fuerte. Rápido, ¿no? Fuerte. Esa. Pequeño secreto. Si ahí detrás de ese portón se puede meter, no lo recomiendo. Es privado. Después de este portoncito que está antes de la subida para ir a Playa Negra, se puede pasar. Si vas para la derecha, hay una Playa Negra que solo se entra por acá. Si vas para la izquierda, hay un mirador increíble. Allá a lo lejos se ve el cartel. Son prácticamente 15, 20 minutos caminando. A nosotros nos tocó lluvia, pero hay humedad. Terrible. ¿Cuánto hay? ¿98% de humedad, Caro? De humedad. La playa se llama Playa Osteonal, pero es bien conocida como Playa Negra. Esta es la entrada. Ya se ve el mar. Y salió el sol. El color de la arena es sorprendente. Una playa de arena negra en Ecuador. Miren esto. Es sorprendente. Miren esto. Arena negra. Te pinta, te pinta todo. Increíble. Seguimos dando la vuelta al mundo. Está saliendo el sol. A veces llueve. Puede que llueva ahora en un ratito. Pero, Caro, ¿qué tal? Otra cosa es que si vienen aquí a Montpiche y vienen a la Playa Negra, resguárdense el sol porque no hay sombra. Muy importante. Protector solar. No venir desde las 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde porque hay mucho sol y si sos blanquito como yo, chao pichu. Tomatito queda. El color de la arena es sorprendente. Realmente sorprendente. Cuando le da el sol es muy extraño. Es casi púrpura. Parece lila. Es impactante. La playa tiene ese color, tiene este color según lo que me contaron porque tiene mucho titanio. Honda looks excellent. La verdad no sé si es verdad o no porque me lo dijo una persona acá en la playa y no sé si será verdad, pero bueno. Una data. Una data especial. Hoy el día está espectacular. Resulta que vinimos lloviendo y se puso el sol. Allá está la Caro disfrutando de las olas. El paisaje es buenísimo, buenísimo. Es como estar, no sé, no sé en qué lugar. Pero la verdad que está espectacular. Es muy selvático. El agua es azul y con tonalidades verdes. Está lleno de bosques selváticos. Se viene caminando. Es muy bueno. Hay mucha gente haciendo surf. Bueno, ahora ya no tanto, pero antes sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Hola amigos, gracias por estar en este video. Miren las cosas que tengo que hacer por ustedes. Totalmente negro como un robot. Mirá. Totalmente negro. Gracias por estar ahí. Suscríbanse. Si me apoyan en mi viaje, voy a dar la vuelta al mundo. Suscríbanse si quieren estar ahí. Gracias a todos.